¿Nos puedes contar tu experiencia en la Feria de Cripto? Pues para mí fue una experiencia muy interesante porque no nada más tuve la oportunidad de hacer una conferencia, sino que también pudimos estar en un workshop, enseñar a las personas cómo se hace un minteo de una pieza, de un NFT en blockchain, paso a paso. Y yo creo que esto es algo muy importante porque permite a la gente que apenas está adentrándose el entender realmente cómo funcionan las cosas. Porque cuando te hablan de NFTs y blockchain y criptomonedas, si no estás un poquito empapado de esa información, de plano no le entiendes nada. Entonces para mí fue una experiencia muy gratificante. ¿Y cómo llegaste al mundo del criptoarte? Bueno, originalmente llegué a Bitcoin en el 2017, después abrí el bar, Bitcoin Embassy Bar, y eso me brindó la oportunidad de conocer un montón de gente nueva. Entre ellos conocí a un artista que se llama Gustavo Grillaska. Gustavo Grillaska es la primera persona que me habló sobre lo que eran los NFTs allá por el año de 2019, más o menos, él fue el primero que me habló sobre esto y me explicó más o menos cómo era el proceso. De hecho, él estaba desarrollando en ese entonces una plataforma para hacer minteing y me decía, me insistía mucho que minteáramos una obra mía porque a mí siempre me ha gustado hacer obras, crear arte por mi cuenta como un hobby, pero nunca de manera como muy seria. Entonces así fue como yo empecé a llegar al criptoarte y apenas en el año 2020 hice mi primer minteing de mi primera pieza digital. Muchas gracias. ¿Quisieras agregar algo más sobre el criptoarte? ¿Algún consejo para artistas que se quieran acercar a este mundo? Que estudien mucho, que se empapen lo más que puedan de información, que conozcan a la comunidad, que se acerquen a nosotros, porque de verdad que en este mundo del criptoarte y de las criptomonedas en general hay mucha gente muy brillante, muy valiosa y que está dispuesta a compartir sus conocimientos con todo el mundo. Muchas gracias. De nada.